¿Cómo están chicos? Buenas noches. Hola Marco, ¿todo bien? Hola Marley. ¿Cómo estás? Bien, vos. Hola Quique. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rogelio. Saludaba. Estaba loquita. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy nervioso. Muy nervioso, ¿no? Bueno, seguimos con el amor, sí, ¿no? Con la misma historia de amor, con tu novia, sí, porque ya veo que viste, claro, porque vino, ¿cómo fue? Se conocieron por las redes, ¿no? Sí, por Instagram. Por Instagram, o sea, que vos le escribiste, le viste la foto y le escribiste... Y más o menos. Ah, ella, te escribió vos. No, 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 yo le escribí a ella. Ah, está bien. Y bueno, ahí empezó la cosa y te viniste hasta acá. Y así es. Después de unos meses, obviamente no fue algo sin pensar, ¿no? Después de unos meses hablando del feeling, del buen rollo que había, que había y nada, buena onda aquí dicen, ¿no? Estoy tan nervioso. Y bueno, pero así vamos aflojando los nervios. Está por acá, me imagino, presente, ¿no? Sí, debe estar mirando este momento. Sí, no, 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 muy lejos. Debe estar por acá cerca. Bueno, y vos, ¿cómo estamos con Rogelio? ¿Cómo lo pasaste? No, nosotros estábamos perfectos, ¿no? Acá... A él lo vi un poco nervioso, tengo que decir, a Rogelio lo vi un poco nervioso. Está duro. Le aprieta mucho el moño. El moño le aprieta mucho a Rogelio. Está duro, no, se vino como... Se vino para la ocasión, se vino para la ocasión. Ahora vino, claro, de gala está, ¿eh? Se vino para la ocasión. Impresionante. Nosotros nos dijeron, bueno, vamos a vestirnos un poquito de Gant Sport y él se, para la ocasión, se puso un moño. ¿Y estaban tus papás porque habían venido la otra vez con la novia de Rogelio? Sí, pero no están muy bien las cosas. No, ¿se peleó Rogelio con la novia? No te puedo creer, esto es una pésima noticia. Es complicado, ¿viste? ¿De quién fue culpa? Bueno, Rogelio tiene más historia de amor que yo, igual te digo así. No está tan mal, Rogelio. Está muy bien. Bueno, ¿cuánto tiempo ya con Rogelio? Cuatro añitos. Cuatro añitos dando vuelta por el mundo y te acompaña a todos lados. Me acompaña a todos lados y hoy está acá, así que ya es... Mirá, ahora es un personaje de la televisión. Ya veo que le dan el programa propio. El show de Rogelio. Todo puede pasar. Muy pronto por Telefe. Todo puede pasar. El show de Rogelio. Olvidate, obvio. Rogelio por el punto y así a él el programa. ¿Qué le puede pasar? Bueno. Me voy a quedar con... Me voy a quedar con Marco. Felicitaciones, Marco. Sigue en la voz argentina. Con la invitación a Rogelio también. Se salvó el pollo. Se salvó el pollo. Vea, ¿no se parece a Rodrigo de la Serna hablando de los parecidos? Pero yo se lo dije cuando hice la nota con él también. Es igual a Rodrigo de la Serna. Es más, le pidieron autógrafos como Rodrigo de la Serna. Se lo han pedido mucho tiempo. Y ahora a Rodrigo de la Serna se lo piden como Marco. Después de la voz argentina se está dando vuelta a la cosa. Quique, con todo respeto, la verdad es que los dos le hicieron súper bien. Es una decisión que hay que tomar, pero estuvieron súper, súper lindos los dos. Es más, yo pensaría en el dúo y en esto que hicieron a futuro. Con Rogelio y todo. Te paso a dar las invitaciones, ¿eh? ¡Bien! La próxima menos nervios, ¿eh? Gracias. Vale. Eso, Marco. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, me dejó de saludar. Consiguió novio, finalmente, Lali. ¡Bien, Rogelio! Lali le dio el beso y Rogelio dijo que... Se le puso la piel de pollo. Sí. Bueno. Con Quique tuvimos una relación de vista muy grande, muy grande. Y fue muy difícil agarrar y que elijan a uno de los dos. O sea, en este caso, si decían que se quedaba Quique, yo iba a estar contento igual. Iba a dar un abrazo gigante de la misma manera que se le dio ahora.